Alejandro, muy buenas tardes. Sí, eso pasaba en el interior aquí de la residencia de Olivos y en la puerta, en Villate al Mil, a mis espaldas, el portón verde. Ahí lo podemos ver que seguramente más tarde siempre se torna diferente la geografía. ¿Por qué? Porque a las 19 horas hay una reunión ya programada entre el presidente de la nación, Alberto Fernández, y los gobernadores. El jefe de gobierno porteño, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, y también Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay que rescatar algo que dijo en las últimas horas el gobernador Kicillof, que no van a ser idénticas ambas cuarentenas en las jurisdicciones, pero insistió en la importancia de coordinar las decisiones. Eso va en consonancia de que hoy seguramente en la reunión se va a plasmar lo que va a pasar en las próximas horas. Recordemos que esta cuarentena que estamos transitando ahora finaliza este viernes y comenzaría el próximo sábado, el 18, la nueva fase de la cuarentena. Esta cuarentena que estamos desde el primero de julio. También hay que agregar que hoy en la conferencia de prensa que brindó el ministro de Salud porteño, estamos hablando de Fernán Quirós, la conferencia de prensa que brinda regularmente con los datos actualizados de la pandemia allí en la ciudad de Buenos Aires, anticipó la vuelta de algunas cosas, como por ejemplo, las actividades físicas al aire libre, también la apertura de más comercios de cercanía, así como también, Ale, también las salidas recreativas para los niños. Eso es un detalle importante. ¿Y por qué lo decimos? Porque las salidas recreativas, aparentemente, van a ser desde, se decía antes eran solo los fines de semana, pero bueno, a partir de la próxima semana van a ser todos los días. Y eso es un detalle importante, teniendo en cuenta que aquí en la región de Lamba, a partir del próximo lunes 20, comienzan las vacaciones de invierno, Alejandro. Entonces, eso también sería un buen augurio para las familias, para los niños. Te decía, adentro de la Quinta de Olivos, la reunión recién, ahí veíamos el anuncio del presidente, y aquí estamos a la espera de esta reunión que luego se va a dar en las próximas horas.